La puerta y entramos en una vivienda inteligente. Estudia nuestros movimientos, los aprende y analiza. Lo hace sin cámaras. Ni se utilizan cámaras, ni se utilizan micrófonos que graban la voz de la persona, ni se utiliza ningún tipo de información que pueda identificar a la persona como tal. Acciones como sentarse en el sofá, abrir cajones o ducharse son cotidianas, pero al aparecer síntomas de enfermedades neuronales como el Alzheimer, llegan los cambios. Puede dejar de comer caliente y empezar a comer frío. Puede dejar de ducharse con agua caliente y empezarse a duchar con agua fría. Es entonces cuando el sistema recoge la información y se la da a los médicos y familiares. Es la propia persona la que tiene que tener el control sobre qué aspectos de su vida o qué aspectos de su salud se envían y a quién se le envían. Este piso es un laboratorio. Al otro lado de la ventana analizan los resultados de los movimientos. Aquí los sensores están a la vista, pero el objetivo es la integración. Estamos trabajando con fabricantes de librerías, de equipamiento de armarios. El conjunto de equipamiento tenga un precio que no supere los 600 euros.